buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que está dando los vídeos y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por todo el esfuerzo tío que dais un apoyo espectacular tío y gente completamos el posis de time te den ya nos queda absolutamente nada uy time te cae mañana este venga vamos a ir con este muy con este bueno venga me da me da pereza vale me da absolutamente pereza pero hay que hacerlo hay que hacerlo los amigos hay que hacerlo muy triste tío los estados de este personaje al principio es muy triste tío porque no te dan suficientes disparos suficientes tías no bueno naru qué tal tío cómo estamos aquí estamos a ver si completamos algo con este personaje tío porque me da una pereza lo que no te puedes imaginar tío me da una pereza lo que no te puedes imaginar compañero pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo tío que dijo puta me lo haz ¡Ha! ¡Párame esta! ¡Párame esta! ¡Sinvergüenza! Vale, no hay nada aquí, tío. ¿Vamos? 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 ¡Joder! Es que este personaje, tío... De los personajes que más pereza me dan, tío. De los personajes que más me da pereza, a no ser que toque buenos hites y todo eso, ¿no? Pero es que de verdad, tío. Es que de verdad. Mucha pereza da este personaje, chaval. Vale. El trinque, ¿vale? El trinque que llevo... Nos va a soltar mucho... Mucho compañero de hueso, ¿vale? Huesitos. Entonces nos puede venir incluso bien, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y yo! Artishow. Gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal y que esté en Trobarto, compañero. Saludo. Un saludo, hombre. ¿Qué tal? Bienvenido aquí al canal que si tiene... Aquí vas a superar el vértigo, ¿no? Vas a superar el vértigo, compañero. Porque aquí vas a estar en Trobarto. ¿Qué haría si Ermu fuese mi padre? Pues... Bueno. Hola. Le diría hola. Buenas tardes. Vale. Tengo un plan aquí, ¿vale? Uf. Mierda. Cago en todo. Vale. Pues entonces, espérate. Entonces, espérate. Vale. Pero pereza, ¿eh? Pereza, tío. A ver dónde puede estar... La sala de bus, tío. A ver qué hay aquí. Vale. Vida y daño. Voy a entrar ahí, ¿vale? Voy a entrar ahí cuando me haga el boss. Sí, estoy en todo lo bajo hoy, tío. Hoy no estoy tan en Trobarto, ¿sabes? Pero bueno. Trobarto, tío. El guerrilla llega. El ceme llega. ¿A qué? ¿Cómo sé yo qué es el ceme? ¿Cómo sé yo qué es el ceme? Y sin mirar, ¿eh? Sin mirar al chate, tío. Es increíble. es increíble sin mirar el chat como sé yo que es el CEME vale tenemos velocidad que eso es importante y ahora a ver espérate nada vámonos y ahora repito y ya está si ya no le da a ver por lo menos tenemos algo algo más de daño tío que eso es importante eso es importante que tenemos algo más de daño muy lento muy lento tío además no no me sirve de nada esto de bomba tío no me sirve de nada a lo mejor las cacas que explotan tío a lo mejor puede puede salir fantasmita mira sí puede salir sí puede salir algo algo es algo es un detalle tú es un detalle vale pues espérate un momentito hijo puta el puto hueso tío me quita los planes un sinvergüenza eh vale compro todo compro todo compro todo vale espérate ole eres el mejor Wadi el huesito eh un mesero sinvergüenza tío vale nada por lo menos tenemos ahí ese corazón vale a ver quiero ver quiero ver lo que hay en la sala esta del desafío tío a ver si así ole lo abro vale hostia que también le afecta el broken mode al huesito tío también le afecta el broken mode también le afecta el broken mode al huesito eh no sabía eso vale pues nada vamos a montar aquí ahora y nada no vale lo lo importante es que lo hemos revisado todo eso es lo mejor que prefiero esto tío de magician de magician Vale, pues no ha salido pacto. Y ya está, y no hay más nada que ver ya, ¿no? Ala, pues nos vamos. Es que de verdad, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Vámonos a ir para andarnos todos en todos los altos, chavales! ¡Que nos vale la fiesta! ¡Oh, yeah, mamá! ¡Eso, eh! ¡Que nos pare! ¡Sí, señor! ¡Vamos, todo el mundo con las manos hacia arriba! ¡Sí, sí! Vale, ya sé por qué salía una música diferente. Vale, porque se me había olvidado quitar los efectos de sonido de las cartas, ¿vale? Vale, ya sé yo el por qué. Ya sé yo el por qué. Ya sé yo el por qué, claro. Vale, ya sé yo el por qué, Dios. Claro. Por eso antes salió una música rara que me... Que me... Extrañé antes, ¿no? Vale, chavales. Tenemos... De infecte. Eres mejor, Wati... El Wativerso, ¿eh? Hombre. Que no falte. Vale, pues yo creo que ya por aquí, de ahí abajo, no creo que haya nada, ¿eh? Vamos a buscar la tienda al menos, tío. Vaya, no estaba ahí. Vaya, no estaba ahí. Vaya, no estaba ahí. No estaba ahí. Vaya. Vaya estaba ahí. Vaya. Vaya. Vale. Vale. Por ahora tenemos ahí un buen ejército de arañas, tío. Y... Vale. Ok. Ok. Venga. Ya empezamos con la crooked penny, chavales. Ya empezamos con la crooked penny. Es que claro, me lo ponen y ¿qué hago? ¿Y qué hago, chavales? No lo pillo. Hay que pillarlo. ¡Coño, qué susto me ha dado! ¡Ah! ¡Ah! Es sinvergüenza, tío. Joder, no me sale pacto, tío. Uff, no me sale pacto. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario, ¿eh? Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Oju, de verdad. Algo, algo de tears. Es que me da, es que me da cosa, tío. Algo, algo de tears. Porque es que, madre mía, ¿eh? No le da la gana, tío. BFF y el... Esto sí me lo llevo. Vale, el BFF no afecta a las calaveras, tío. El BFF no afecta a las calaveras, tío. A los huesitos. Venga. ¿Cómo hay que gestionar este tipo de... De run, ¿eh, chavales? The Sun. ¿Vale? La Kruger Penny, ¿cómo se desbloqueaba? No me acuerdo. Se me movían las cosas después... Después de comer, tío. El ánima sola, me lo llevo, chavales. Espérate. El ánima sola, sí, sí, me lo llevo, tío. Hombre, eh... Nos tiene que dar un... Toma. Vale, no ha salido nada. Delirio con Keeper, mira. Ahí está. El Pablator te lo dice. Nuestro guía de confianza y cada día el de más gente. A mí es que se me olvida todo después de comer. Se ha valenzo y un caso perdió ya, tío. Además, estoy malito ahora. No estoy yo para pensar demasiado, tío. Está la cosa... Está la cosa muy mala, tío. Estoy muy malito ahora, eh, yo. Sí, eso es lo que yo tomé ayer, tío. Eso es lo que... Lo mismo que yo tomé ayer, tío. Ahí, 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 ahí. Le ha quitado ahí mucha vida. Mira, 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 mira. Ahí está. No sé qué más hacéis, chavales. Os lo juro, eh. No sé qué más hacer, tío. Qué ángeles sinvergüenzas. Muy sinvergüenza, tío. La verdad es que quiero ir al final verdadero, tío. Vamos, voy a ver lo que hay... Voy a ver lo que hay en la sala esta del curse, ¿vale? Lo malo es que no tenemos suficiente vida. Eso es lo malo, ¿vale? Pero bueno. Nada, tío. Mira que me pongo a revisarlo todo, ¿eh? Mira que me pongo a revisarlo todo y nada, ¿eh? No nos da esa oportunidad, tío. Ya, pues nada. Pero bueno. A ver lo que nos toca aquí, tío. A ver lo que nos toca aquí. Ahí está. Este piso es que encima, que es un personaje que no es fácil de manejar. Y si los ítems no acompañan encima, pues ya está. A tomar por saco. A tomar por saco, tú. A tomar por culo. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Tu bij mentors, ¿quién tenemos quien? A tomar por culo. Vale Joder Las tiers Es que hay que ir por tiers A ver, tenemos rango Es verdad Ah, claro, con el orzuelo y el blog Te da ese rango Vale, pues ya está Perfecto, tú Ha sido perfecto, chavales Ha sido perfecto, tío Venga, va ¿Te he visto la serie de Netflix, esa del equipo secreto? No, no veo mucho Netflix, tío Aunque me vi hace poco La de la familia Adam La de miércoles, tío Y me gustó Pero no suelo ver demasiado A mí me gusta ver las cosas que tengan pocos capítulos Y todo eso, tío El aura El aura es lo que nos ha dado La que nos ha dado tiers Vale Algo es algo, tío Gracias Gracias por tu Por tu detalle, tío Es un detallazo enorme, tío Pero claro Si me dan Si me dan tiers Si me dan el hit Claro Pasa estas cosas, ¿no? Me dan esas cosas, claro Vale 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 Vale, necesito buscar La calavera marcada Necesito buscar la calavera marcada Que está ahí Voy a hacerme fina verdadero Me siento Parece que no Pero me siento algo Algo confiado, ¿no? Me siento algo confiado Con la mierda de vida que llevamos Y con la mierda de De silencia que llevamos también Así que Al lío ¿Vale? No sale ni pack Esto, tío Bueno Fortune Eh, espérate Bueno, Fortune Cuidado, ¿eh? Ahí un momento O la lío Bueno, la lío Hostia Que he pillado el Nah, nah, nah Ah, la líé, tío Ay De estar Vale, vale, vale Ya está, ya está No ha pasado No ha pasado nada Vale, vale Porque encima He pillado yo El Negativo Y os digo Me ha puesto algo Que me va Que me va a cambiar La Los Los Pick up, tío Y mira Casi la liamo, ¿eh? Buena, Fullett ¿Qué tal, tío? Casi la liamo, tío Estoy muy viciado De tus vídeos de YouTube Gracias Gracias a ti Gracias a vosotros Por el apoyo Que le estáis dando A los vídeos, tío Gracias a todos vosotros, tío Por El apoyo Que le estáis dando A los vídeos, tío ¿Vale? 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 Esto nos va a venir muy bien Por si salen Ahí está Como os digo Salen corazones Esto nos va a venir muy bien Chavales Es que Es que Vale Tú eres Santa en secreto ¿Por qué? Venga, hombre Venga, hombre Anda, vete Anda, vete A cagar Sinvergüenza Con barba Que reparte alegría Al ser Guatilai Grande Venga, pues nada Vámonos Vámonos ya Lo he gastado Es desaparecido Solo No, no, no ¿Qué te lo digo? 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 ¿Cómo te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? Madre mía Qué ítems Nos ha salido Madre mía Qué ítems Nos ha salido Es increíble Es increíble Los ítems Que nos ha salido Este también puede soltar cosas No Vale, vamos a intentar Que no nos den Tanto hit, tío Porque por lo menos Tenemos la cama esa Que nos da Tres corazones azules ¿Vale? 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 Nada, Ijo No me dé No me dé corazón Episita Buena, buena Buena esa Buena Vamos Ay, por Dios Que mal vamos Qué malo Vamos, chaval Vamos, chaval Muy chungo Muy chungo Muy chungo Lo vamos a tener ¿Vale? Lo vamos a tener Chunguísimo, tío ¿Ves? Que eso Si hay que Hay que venir aquí Hay que venir aquí Con mucha vida, tío Joder Increíble, tío Es increíble Es increíble esto Esto es, vamos Para mearse Y no echar gotas De verdad Venga, va ¿Qué le puedes dar tu hijo? ¿Y aerofan? ¿Y aerofan? ¿Y aerofan es esa carta, chaval? Venga Vida Y death Ocho aerofan Ocho aerofan Un guati Ahí, a la primera A la toma por culo Tío ¿Cuánta vida Tiene ese? Qué barbaridad, tío No me acordaba de eso Por lo menos Por lo menos tendremos El inner child Si llegamos Tendremos el inner child Chavales ¿Vale? 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 El inner child Era que te daba Una vida Extra ¿Vale? Al menos, tío Y que te hacen Más chiquito A ver La bebida que tienen Los colegas Esto, tío Es que mira Con lo que le estoy dando Otro con De esto Venga Qué barbaridad, tío Vale Vida Vale Voy a hacer Un de esto Nada Pillo el otro Y nada Chavales Tres corazones Bueno Por lo menos Vamos a tener Tres más Que eso es importante Y ya está Y a A defendernos A defendernos Qué buena Que está La nueva Monster Sandía Madre mía Las Monster Sandía Hace Hace tiempo Que no me tomo yo Un moste, tío Hace muchísimo tiempo Que no me tomo yo Un moste Pues bueno, chavales Esto es lo que tenemos, tío Esto es lo que tenemos, tío Yo a veces Cuando Si tengo que conducir Muchas horas Y todo eso Ahí sí que yo me tomo Uno Me tomo al menos Un moste Eso sí ¿Vale? Para estar Estabilado, tío Pero no soy para nada De tomar Monster, tío No soy para nada De tomar Monster, tío Anda Anda La siesta Que no falte No falte Esa siesta Pichita No No vive bien La gente De verdad No vive bien La gente Otro vez Es que Está desperdiciando Tus vacaciones Y yo Si lo estoy Si lo estoy diciendo Por tu Bien, hombre Hola, Kake ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aprovecha bien Tus vacaciones, tío He ido a hacer el vermú Un amigo a las 12 Y he vuelto ahora a casa Créeme Venga, hombre Duerme, anda Duerme, duerme Que me tiene Me tiene contento Venga, va Vamos bien Ese, ¿vale? Toma, Wati Anda, yo Anda, Wati Cuidado 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 Y a todas las arañas Que hay en el En la lava Chavales En tu frente Correcto ¿Estás Red ¿Estás Tal Qu月 Dis Ahí Madre mía Hostia No puedo No puedo Menos mal Que me ha sarvado Hostia Chaval No podía irme Para atrás Uff Ahora está latente Tócate los cojones Aline Tócate los cojones No podemosП ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Chavales, el Inner Child nos ha salvado la RAM, ¿eh? Yo dije, lo voy a pillar por si acaso, ¿eh? Y mira, increíble. Dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!